Nosotros hemos hablado durante muchos años sobre Fogarás, hemos hecho todo tipo de pruebas, hemos estado buscando productores de todo el mundo, productos, procesos, hemos estado mirando y mirando, intentando conocer hasta lo que no se podía conocer, porque al final la gente te cuenta lo que te puede contar. Y nos hemos encontrado una gran sorpresa, que es la apiñación que tiene las otras versiones en este producto. En este caso ya veis 6.000 bares, 6.000 bares es mucha, mucha presión, ¿no? Mucha presión, sí, más o menos lo que pueda dar aproximadamente a 60.000 metros a toda la superficie, para que veáis una referencia, estamos mucho más allá, mucho más profundo que a vos avisando. Bueno, el proceso ya sabéis, es el que hacemos habitualmente, y que yo creo que la primera edición, Juan me ha dicho que hemos venido en muchas ediciones, muchas no, hemos venido todas, todas hemos venido, y esta receta, yo creo que la primera edición, una experiencia que me tocó hacer con Quique Agosta y con Sedia Ola, ya presentamos esta receta, y hemos hecho estos dos cosas, el mismo tratamiento, una criatura, una caramelización, los vamos a asar, asustiéndote en el agrado, los dos, uno está hecho, en altas presiones, y otro no tiene altas presiones. Nosotros, el que está sin tratar en altas presiones, consideramos que era un ligado, cebado, de calidad muy alta. Cuando nos acerquemos, vais a ver la diferencia. Entre lo que entendíamos, que era un ligado de muy alta calidad, y el resultado de un ligado, de muy alta calidad también, pero tratado con altas presiones. Nos ahumamos, es un proceso que normalmente hacemos, simplemente lo que afirmamos, dejamos de reposo, es importante, habéis visto que lo subimos a 52 grados, repaso, se ha perdido, se ha perdido la anterior, es más difusión, hacemos repaso, aquí lo veis ahora, fijaros, el de la izquierda, el de la izquierda, es un buen jugo de gas, cuando nos acercamos, veis que las vacuas de gas exudan, fijaros, el de la derecha, está tan homogéneo, que parece que está fruto. Es impresionante, que verdad, ¿eh? No hay, yo no he visto una cosa igual que mi vida. Es alucinante, alucinante. Realmente muy sorprendente, muy sorprendente. Bueno, y para controlar los platos, pues son hierbas salófilas, este es otro trabajo de dos. Esto tiene un trabajo importante de investigación, que ahora del año pasado ya presentamos algunas, son todo hierbas de petroal, que se están recuperando, estamos tratando de recuperarlas, en zonas con una salinidad importante del suelo, este es el falso coco marino, lo vaciamos, lo hemos lavado todos, nos he llevado a silvestres, o de las lavabas, pero con el síndicante alimentario. Cuando os puséis los hielos, algo no dirá, ¿qué hago aquí? No estoy en el barco. Atención, ¿eh? Ya vais a ver. Algunos están atriendo. Bueno, esto es la gérgola, la marina. Es que las recetas son muy a la línea de lo que venimos haciendo, muy sencillas. A poco queríamos traer cosas tremendamente complicadas, porque ahora el concepto en sí que veníamos a presentar, y ahora en las altas ocasiones, ya nos ha parecido suficiente, mostrarlo como técnicas de las recetas, no obstante, si en estas ocasiones se pueden lograr, ¿eh? Esto también es lo interesante de estas ponencias, al final la receta la puedes decir, te puedo inspirar para hacer algo, ¿eh? Esto es un producto que José Carlos siempre dice que el haro no existe, no se tiene distancia en la receta, y es verdad, pero es verdad que, digo antes de que me echen, de que me riñan, no me piden de las orejas, pero es verdad que en Italia hay diferentes productores de un producto similar, que lo venden y lo llaman un haro. Al final tienes aroma de salajones, el salajón es bastante complejo, y, bueno, ya sabéis que nosotros tenemos una debilidad, que es que muchas veces, más de una receta nos presenta, en Fogarás, acompañado de elementos muy moridos, ¿eh? Simplemente, nada, unas pequeñas gotas. Y estaría tan bien, ¿eh? Gracias.